Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Bilbao, les abro desde la Subsecretaría de Mantenimiento Vial. Bueno, en esta ocasión les voy a contar un poquito. Hemos recibido la visita de Marcelo Zarugi, de la Dirección Provincial de Hidráulica, que nos ha venido a entregar el proyecto sobre lo que es el desagüe pluvial de Villa Italia. Y bueno, ya tenemos todas nuestras manos, así que ahora depende del municipio empezar con la elaboración de los caños, que también ya hemos recibido los dos primeros moldes. Aproximadamente son cuatro medidas en diámetros que tiene el pluvial, así que ya el municipio tiene dos, que ya los tenemos acá en Maipú, que bueno, andan ahí algunas fotos para que los vean. Y bueno, en los próximos 20 días estaremos recibiendo los dos que faltan. Y bueno, ahí vamos a estar elaborando una planta para tener el acopio de estos tubos. Va a estar ubicado en la calle Segurola. Bueno, en ese sector se van a estar elaborando las cuatro medidas con mano de obra local, así que es muy importante, por lo menos para nosotros, poder desarrollar todo, tanto la parte de obra como la elaboración de los insumos a nivel local. Bueno, el pluvial en sí es una obra importante, o sea, tenemos para aproximadamente un año de obra en esto, en ejecución, así que bueno, esperemos poder estar empezando lo más pronto posible. Faltan algunas cositas todavía para poder redondear, así que bueno, en los próximos días ya les estaremos contando, sobre todo porque bueno, vamos a poner un inicio de obra y poder establecer un fin de obra. Después también contarles un poquito, porque por ahí hemos estado haciendo algunas limpiezas acá, a la redonda de lo que es el casco urbano, sobre todo para los que se ubican, en el canal Maipú, que viene desde la laguna Los Difuntos, y bueno, desagua sobre lo que sería la laguna Santa Elena. Y bueno, también tenemos un desagüe que corresponde al barrio Villa Vanelli, hemos estado haciendo la limpieza en todo lo que es el sector sobre obras sanitarias, y la salida al campo. Así que bueno, más o menos en eso andamos. Muchas gracias.